Forever Bright es el mejor gel dental que he tenido en mi vida. Si quiere tener las encías sanas, los dientes bien limpios y brillantes y quedar con un buen regusto de frescura en la boca, es su producto. Forever Bright es un producto extraordinario. Lleva aloe vera como ingrediente principal, es sin flúor, lleva propóleo que necesito tanto para cuidar las encías y buen aliento y además es apto para vegetarianos. Siento totalmente sincera, digo que después de unas semanas de uso de Forever Bright, mis encías dejaron de sangrar y ahora las noto mucho más sanas que antes. El sabor de menta que tiene es excepcional, no te quema ni te pica la boca, te deja un regusto bien fresco, sin dulzura y sabor artificial. Un producto para las personas que tienen problemas con encías, las tienen dañadas, sangradas o tienen llagas. Guau, mi favorito, para los niños a quien no le gusta lavar los dientes. Hay rumores que una vez probarlo, ellos se obsesionan y empiezan a lavar los dientes 5 veces al día. Además es muy económico, claro, cuesta su dinero, pero dura un montón. Este gel lo he comprado en septiembre de 2023, ahora estamos en abril de 2024, casi 7 meses. Tiene buena textura y se espuma bastante. No hay mucho arte, las acciones que ya sabe hacer. Gracias. Gracias. Gracias.